Muchas gracias, secretario. La realidad es que es muy sorpresivo la forma como se da por hecho que todos los funcionarios públicos del gobierno federal son corruptos, todos quieren entregar la riqueza nacional, todos quieren hacer mal uso de su función y su responsabilidad para el beneficio personal. La realidad, por eso es que en esta reforma se ha creado este entramado institucional precisamente para fortalecer la rectoría del Estado y al mismo tiempo garantizar una mayor transparencia en el ejercicio de las funciones de todas estas instituciones que hoy estamos generando. Realmente se crearon estas instituciones coordinadas para que pudieran ser hasta cierto nivel autónomas en sus decisiones de gestión. Los funcionarios que van a estar ahí serán funcionarios nombrados por el Senado de la República, escogidos de una terna que va a recibir el Senado de la República y que al mismo tiempo esa terna, la persona que surja de esa terna, será nombrada por dos terceras partes de los senadores de la República. Entonces hay un filtro ahí muy importante tal y como lo es para seleccionar a los ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos órganos coordinados, desde luego que están vinculados en el Consejo este de coordinación que se establece del sector, porque no pueden ser unos entes aislados, sino el Estado mexicano perdería su fortaleza en la instrumentación de todo este esquema y este nuevo modelo de gestión energética que se ha diseñado a partir de la Reforma Constitucional. Esta, y desde luego que también tiene que estar coordinado por el responsable de la conducción de la política energética del país, el Secretario de Energía, sino cómo puede el Estado mexicano ser el rector de la actividad si no hay un entramado institucional que le dé sentido a todo lo que se va a hacer en este esfuerzo. Estamos estableciendo que todos los órganos que conforman este Consejo Energético, pues está el Senagas, que tiene que ver con todo lo que va a distribuir el gas en el país, está el Senace, que tiene que ver con todo el despacho de la energía eléctrica, están los presidentes de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Desde luego que así tiene que ser esto para que no cada quien vaya por su lado y el Estado pierda la seguridad de una buena conducción. Tendrán su presupuesto efectivamente para que con ese presupuesto sean capaces de enfrentar las actividades de la regulación que están conduciendo. La Agencia de Seguridad Industrial y Protección en el Medio Ambiente tiene funciones muy claras precisamente para regular la operación que garantice la seguridad industrial y también para regular las actividades de explotación y de exploración en el país y otras más para garantizar el debido cuidado del medio ambiente. Y sí, depende de la Secretaría del Medio Ambiente, depende de la Semarnat, es un desconcentrado de la Semarnat y es paralelo a la Profepa. Efectivamente, si la Profepa hoy no puede con la regulación que tiene que ver con el medio ambiente en todo el país y menos con lo que tiene que ver con petróleos mexicanos, imagínense, con mayores actividades en el sector se quedaría totalmente rebasada. En esta Agencia de Seguridad y Protección al Medio Ambiente habrá personas capacitadas exclusivamente en el sector de hidrocarburos. Por eso es que así se ha establecido este esquema y por lo tanto se le dará presupuesto sólido a estas instituciones para que puedan realizar bien sus actividades productivas. No es que se le pase una riqueza de conocimiento de petróleos mexicanos a las empresas privadas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos debe tener, debe tener todo ese acervo de conocimiento para que pueda realizar adecuadamente su función y petróleos mexicanos se va a quedar con todo aquello que exploró, que considera que puede explotar racionalmente y se lo va a quedar en la ronda cero. Ese es el esquema que se diseñó para no castigar a petróleos mexicanos en el proceso. Por eso, termino presidente, con mucho gusto. Entonces no es aquello que se le traspasa el conocimiento a las privadas. Para que las privadas tengan que venir y ofertar por un bloque de producción, tendrán que pagar una licitación y a partir de ahí podrán acceder a cierta información geológica que se tenga como base de la licitación y posteriormente tendrán que pagar un bono para empezar a producir y después cuando empiecen a producir su primer barril de petróleo, pues tendrán que empezar a pagar lo correspondiente al valor del petróleo. Lo mismo que paga Pemex hoy, transformado en lo que será la renta petrolera. O sea, nadie está entregando, nadie está dilapidando, nadie está desmantelando, nada. Simplemente es una nueva forma de explotar los recursos nacionales del país para un mejor desarrollo económico en nuestra nación. Gracias.